¡Firmelo Down! Más brutal del año. Esperamos que no sea el más brutal de la semana. Sería una mierda cabrona. Este episodio ha sido traído a ustedes por el Curio de Borincana. Señores, vayan hoy, vayan esta semana y pregunten por el 4x20. Pregunten por el 4x20. By the way, por ahí vienen seis cepas nuevas de Borincana. Aquí puede que haya algo de eso. Más detalles próximamente. Este Borincana es el laboratorio y cultivo jibaroboricua con la más alta tecnología y calidad. Crecen las flores más élite y top shelf. Y el que sabe, sabe. By the way, a medida que nosotros hemos ido hablando de Borincana, yo he estado leyendo comentarios. La calidad, esto no viene de nosotros nada más. Esto viene de ustedes también. Manufacturando los mejores aceites y wax, además de flores, por supuesto, de P.Fucking.R. Exige Lavender Jones, Ice Cream Cake, Papichi, Animal Face, Red Velvet, Gary Payton. Y como dije ahorita, vienen por ahí seis cepas nuevas. Borincana, La Cristalería. Exige Borincana. Pide Borincana. Con permiso aquí, Borincana. No, pues yo me voy. Borincana, La Cristalería. Ok, señores. Hoy no es domingo. Es la primera vez en la historia que no se sube un 420 un domingo, que se sube un día diferente. Un dame la verde un domingo. ¿Y qué yo dije? Un 420 un domingo. Ay, Dios mío. Y eso que no hemos empezado, cabrón. Se sube un dame la verde un día que no es domingo, porque hoy es 420 y tenemos a los verdaderos invitados, señores, en la casa. ¡Cultura Profética! Casa llena, casa llena. Y tenemos... Esto, para ustedes, esto es como que es lichoso. Cabrón, nos invitaron el día de la hierba. Pusieron una fucking mata en el set. En verdad, en verdad, está chévere. Está chévere sentirse así como que uno lleva cargando algo por muchos años y pues viene al caso, ¿no? ¿Qué es? Tú sabes, cabrón, yo soy un charro. Yo iba a decir como que, coño, y si les pido... No lo voy a hacer, pero si les pido que traigan una guitarra y canten algo. Eso sí molesta, como que me invitan a un medio y tengo que cantar aquí. A veces, a veces... En verdad, lo evitamos bastante. ¿Lo evitan? Lo evitamos bastante. ¿Cómo lo evitan? No llevando la guitarra. Y Willy llega, no estoy ronto, me siento... Y si de repente yo te digo, señores, tengo una guitarra. Muchas veces se dice de antes, así como que, mira, no queremos cantar, por favor. A mí, más que nada, es porque me toma como que entrar en la energía correcta y en el personaje. A veces toma como una hora del show, como quiera. Así, estás tocando una hora y a la hora estás como que, ok, ahora sí se siente. ¿De verdad? Willy calienta el té, ¿verdad? El té mágico de Willy. Willy tiene un té secreto. Pero el té secreto de Willy no es mi happy juice. No piensen que es lo mismo. Es un té para la garganta, no arrebatístico. ¿Y a ti, Audi? ¿El té? Y tú te digan, dale, rapeate algo. Nacho, es que no, cabrón. Es como que extraño. Sí, no estoy ahí para eso. Estoy ahí, si quieres verme tocarle el sábado 22 en Festival Floresta. Y es como que tú eres una billonera, te echas 50 chavos y vas a salir cantando ahí de la mano. Sí, es como los comediantes, hazme un chiste, es senda mierda. Igual se han dado momentos chéveres, así también. Obligados, como que uno va medio regañado, dale, sí, tenemos que tocar para hacer algo diferente. Y tú ibas como que, ah, sí, voy a salir de eso y de momento salió algo bien chévere. Ha pasado, y me acuerdo entrevistas viejas, para el tiempo de diario y eso, que quedaron en YouTube por un par de años y gente de otros países las veía. Sí, que fueron cosas que un momento mágico sucedió. Ok, que ha sido una mierda de medio. Bueno, lo más mierda es que te siten a las 7 de la mañana a tocar en vivo y las cámaras sean como un robot y tú estás como tocándole a una cámara que no hay nadie atrás, como que... Eso es bien frío, es bien frío, es horrible. Tocar a las 7 de la mañana es horrible, loco. Sí, está cabrón. Hacer cualquier cosa a las 7 de la mañana es bastante caro, excepto Elihu que se levanta a las 5 de la mañana, vamos a ser fiel. ¿Vas a ser fiel con Elihu? Él es buena gente. Elihu le mete. Elihu es bien buena gente, pero en la playa es como... Tiene esta cara, no es la persona más friendly. ¡Pero no, cabrón! ¡Qué sucio! Y yo ahí, en 9 de la 80, que es una que está aquí, cabrón. No, tú sabes lo que pasa, es en mi mente, porque en la... Y yo creo que la gente que no surfea no sabe esto. En el agua la gente no habla. O sea, no es que tú estás ahí esperando la ola, teniendo una conversación, está todo el mundo mirando hacia el horizonte. Las películas son embustes. Sí, cabrón. Porque en las películas todo el tiempo que estás de aquí esperando y es que pasa el drama de la película, hablan los surfers... ¿Se puede hablar? ¿Estoy hablando mierda? O sea, igual estás más concentrado en lo que estás haciendo, pero de momento hablas de que, diablo, esa ola estuvo increíble, o como que... O si se tarda demasiado el surfers, a lo mejor hay algún momento para hablar. Pero si es lo que tú dices, uno igual va un poco más concentrado. ¿También tú se fea en tu patio? Sí. Sí, sí, sí. Y, by the way, estoy jodiendo. No es que... Lo que pasa es que como un tipo que coge olas grandes, hay un... Claro, cabrón, voy a decir una cosa tan mamabicha. Hay como un... Yo... Hay un lugar para alguien como yo que surfea dos veces al año en el line-up. Y es un poquito en la esquinita como que lo que sobe. Yo no me pongo ahí en el pico, espero en la ola. Ahí están estos mamabichos. Este, Babi Quiñones, que coge todas las cabronas olas. No le deja nada a los demás. Sí, ahí está. ¿Está lo haciendo todavía, babi? Todavía. Son una máquina, papi. No, cabrón, pero Babi lleva surfeando toda su vida, cabrón. Toda mi vida. Cabrón, Babi... Y está más ready que nunca, papi, ahora. Babi es tan eficiente que él coge la primera ola del set, la coge, la parte, sale tan rápido, vuelve para... Y la segunda ola también la coge, cabrón. O algo así. Leyenda, leyenda. El gran Babi Quiñones, ¿no? Leyenda, si no saben quién es, surfeo. Ahora mismo lo que hace es que se mete en bullo un rato. Sale, busca la cámara, tira par de fotos. Sale, coge la tabla, se da par de tubos en tabla, sale y entonces decide si se quiere meter en buggy o a lo mejor ya está más cansado. ¿Tú nunca te has ido en ese viaje de tomar fotos en el agua? He tenido mi GoPro, ¿verdad? Y me he metido un poco con la GoPro, pero así de meterme a tirar fotos y estar en una sesión completa nada más haciendo eso, he dicho, no puedo, mano. Y ver una bala grande. Porque es sufrirla, o sea, como que estoy viendo a todo el mundo cubrirse y yo estoy ahí como que, ¿sabes? ¿Tú te acuerdas de hace muchos años, digo, obviamente ustedes se acuerdan, las camaritas disposable? Claro. Nosotros compramos las camaritas disposable, tú podías comprar una prueba de agua. Sí. Y la pelea era, ajá, aquí la tenemos. ¿Quién no va a hacer fiar por un radieral, cabrón? Que, ok, ya, ya, cogí tres fotos, cabrón, te toca, tiene una pelea por, sal, deja el bullo, deja la tabla, entra y sacrifícate, para después revelar esas mierdas de fotos, cabrón. Bueno, mis primeras fotos fueron así con esas camaritas, mano. Ya hoy día con las GoPro, pues ya todo está. Sí, se ve mucho más, cabrón. Yo tengo un póster, llegó el hijo y le dije, el hijo, ¿tú tienes una foto así? O sea, se ve bien, ¿verdad? Está bien cabrón. Está buenísimo. Yo llegué y fue lo primero que me quedé yo, a los 80, cabrón. Cabrón, es la única, no suele el tubo ni nada. Tiene una foto bien, cabrón. O sea, está bien tubiado y está sonriendo a la cámara. Y está, está posado, está limpio, va por ahí con estilo. Le he posteado en mi Instagram como 15 veces. Un saludo allá por ese Colomel. Pues papi, necesitamos tirarla a la 20, 23, vamos allá. Hace fálido. Puedo, puedo, lo que pasa es que... Tienes la historia de Pamache cuando Pamache ve esa foto como que, pues papi, sí, ese es tu papá. Tú sabes 40, lo viste, ese es tu papá. Pero a mi hijo yo le ronqueré como, de tío, esa doble es chiquita. En verdad, yo corría unos buggeros. Yo me metía de mucho, de mucho más. Mira, para que no tengo, no tengo evidencia para enseñarles. Yo tengo unas historias de por poquito me ahogo en wilderness. Uy. ¿Tú nunca surfeaste? No. ¿Tú eras ciclismo? Me revolqué dos o tres veces. Fui, pues mi hermano surfeaba. Y me llevó, y me monté en buggy y en tabla. Me llegué a parar en la tabla, pero en verdad no era bueno. Yo no soy bueno en el agua. Yo tampoco oí tú, Juanky. Yo le metía bastante hasta que un día fui con él y iba a tomar unas fotos a su casa nueva y me disloqué el hombro. Mi primera lesión en la historia fue horrible. Pero tomando fotos. No, estaba haciendo un truco, caí. Yo le metía bastante bien, o sea, me gusta, pero... Juanky diciendo le metía bastante bien, ¿significa que le metía malito? No, o sea, me defendía, le metía. Y de ese trauma como que se me metió en la cabeza y yo creo que... Tengo como PTSD de tener el brazo afuera y es una impresión bien loca porque tú puedes como mover los dedos y esto como que no se mueve. Uno está así como que es como una cosa bien loca. Es horrible. Yo la última vez que fui estaba muy grande e insistí en entrar y vomité, o casi vomito, pero no fue por un accidente ni nada, es por el... Me extenué demasiado, como que lo di todo y como no entro. Y salí y como que al que... Y yo, fuck, tengo que... Bueno, estuve en coche el weekend paso, cabrón, y lo que hice fue dar un culo. No fui el sábado. Fui el viernes y de momento me levanté el sábado y dije, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar en el hotel, cabrón. En la piscina. ¡Caqueta! O sea, es ver pelea, cabrón. No fui. Estoy hecho... Entonces, papá, llegamos a esta época y me dan el tubo virado. Anyway, señores, hoy estamos celebrando 420. Producción cabrona. La primera vez que hacen una producción así de fin, papá. Con plantas y todo durado. Con plantas y todo durado. Tengo entendido que estas son las matas. Las matas son de verdad. Cinco matas. Son de verdad. ¿Qué se huele? Son de verdad. No vaya a tirar la policía para acá, que son de verdad las matas. Son de... Son de... De Utah. Tenemos ahí unas matas bien reales. Tenemos muchas cosas. Aquí hay como que matar reales y matar notas reales. Las reales están en las mesas. Ok. ¿Qué hay aquí? Mira, a todas estas. Happy 420, fam. Happy 420. Happy 420. Estoy prendiendo un 24 kilates de oro. Este teléfono suena, papi, pero guau. 24 kilates de oro a nombre de Cultura Profética. 420. 420, te lo digo. Happy 420. 24 kilates. Durísimo. Felicidades. Ahí quedó. ¿Y eso es un pre-roll? ¿Eso lo confeccionaste tú? Lo confeccioné yo. No me guste un pre-roll. Es un pre-roll. Es un cono. Es un conito. Es un conito de 24 kilates. Viene también en papel para que uno pueda... Entonces, es el oro suficiente como para que no te haga daño. ¿Cómo es que el oro suficiente? Esto lo bañan como en oro. Esto es metal. O sea, tiene unos kilates específicos. Tiene unos kilates específicos para que cuando te lo fumes, el metal no te joda el pulmón porque no le van a meter ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cabrón, eso me acuerda cuando estaba la fiebre de los pinchos de pluma. A mí un huele de bicho me dijo, ay, papi, puede que esto no esté llegando al cerebro. Y ahí yo me fui en una mala por el plástico. Pero tú es que en el pinche de pluma tú quemas el plástico sin querer. O sea, el plástico se empieza a derretir y ese humo tú te lo fumas. Sí, sí. Eso era malo. Y las latas, y las latas. Y las latas. En lata. ¿Qué es lo peor? ¿Plástico, lata o oro? Yo pienso que es plástico. Sí, plástico full. ¿Plástico full? Fumaste mucho en bolígrafo, ¿verdad? Cogías la puntita, la virabas. Claro, un pintito. La puntita de metal. Esto es un tornillo dentro de mi cara. A mí los otros días me pusieron un tornillo en la boca. O sea, el metal tampoco es tan malo. No sé si me entiendes lo que te digo. Sí, depende del material igual. Pero el metal no está dentro de tus pulmones. Pero esto, según lo que leí por el papel, es como bañado en una cantidad de oro que no es harm. No harm, no harm. Sí, que no es tóxico. No es tóxico. ¿Qué? Ellos lo tienen que cuidar, cabrón. Si eso es una demanda, si no, vamos a ver. Te decimos unas semanas. No, pero esto lleva ya tiempito. Yo me lo he fumado de oro. Pero era Audi. Tu vida va a mejorar después de fumar esto. Va a venir el dinero, o sea, va a traer el dinero por todos lados. Fortuna. Obligado. Va a ser más atractivo también. Audi la semana pasada no pudo fumar por cinco días. Cuatro. Por algo médico que él tenía ahí. Él estaba por ahí con un líquido que parecía una persona, un conocedor de vino, pero en verdad era Kiv Kola. Él estaba por ahí. ¿Cómo te fue eso? Está tanto, está tanto todo el día. Este, iba con el juguito. Entonces, lo que pasa es que, pues, la percepción del humo, aquí es donde entra la percepción del humo. Porque, cabrón, el juguito me arrebata más que los pollos. Arrebata mucho más que los pollos. Pero el humo del pollo es lo que es como invasivo. Es humo. Entonces, a lo mejor a alguien el humo no le parece bien, no le gusta. El humo es algo que invade el espacio personal de otra persona. El juguito no. Pero la nota que yo estaba cogiendo con el juguito. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo llegué a todos lados con el juguito. Cuando llegué al juego de básquet, yo no tuve que beberme ni una sola cerveza. No quise beberme ni una sola cerveza porque el juguito me tenía tan chilling. Que yo me sentía súper bien con mi juguito, bro, en verdad. Y ahí es donde me doy cuenta el peligro que es el cannabis para todas estas industrias, cabrón. Porque si te lo dan accesible y tú puedes hacer todas estas cosas y la gente sigue haciendo más cosas para no invadir el espacio del otro mientras yo me mareo un poquito o me siento como a mí me gusta estar, es pérdida para todo el mundo porque lo que invade ahora es el humo. Que si a ti no te gusta el humo, pues tú te tienes que ir. O sea, si a ti no te gusta el humo, pues tú te mueves. Antes me movía yo. Antes era yo que me veía obligado a moverme de este espacio. Si yo prendo, porque es ilegal y estoy haciendo algo ilegal. Ahora pues tengo la dicha que pues... No es ilegal. No es ilegal y pues si te molesta, muévete tú. Mira, este... Todo el mundo, como que la dinámica de este show es que la gente, nosotros usualmente subimos esto los domingos a las 4 y 20 y por lo menos por lo que he visto en los cómics es que la gente prende con nosotros. Así que, oye, me imaginaría que un día que hay mucha gente... Oye, es cabrón, para que la gente ponga, envíe la foto al comment de YouTube de lo que te estabas fumando hoy. Porque habla de que hemos dicho aquí, hemos hablado de la manzana, nosotros tomo todo... Pues es que cabrón, la manzana es... Daddy, ¿quieres fumar? Y ponte a buscarle un papel, no aparece un papel por toda la casa, no aparece nada. Y tú dices, bueno... Papi, lo que sea. Manzana. La manzana es la mejor alternativa. Nosotros estábamos bien al creche y William, ¿verdad? No es por tirarle el medio, pero era un inventor y era... MacGyver. Era un inventor y es un master roller. O sea, enrola lo que sea. Es duro en rolando. En hojas de maíz. ¿Has hecho en qué? Las de plátano también. Ah, en las de plátano. Pero seca. Sí, seca. Sí, sí, sí. Es duro en rolando. Sí, sí. Tienes que encontrar la hoja seca y lo mejor es cortarla con una tijera, porque ella tiene fibra. La fibra así no se va como que a morder toda. Y, mano, enrola y ya con el calor queda. No tienes ni que amarrarlo ni pegarlo, ¿sabes? Porque aquí hay forma, le pasas calor y se queda con la forma. Darío, pero estás hablando con Willy de Cultura. No se te olvide, Willy Rodríguez. Cabrón, no hay nada. La primera vez que yo conocí a Willy, Willy me saludó con un pollo, un blon enrolado, con un hash, un gusano de hash en el mismo medio. Eso a mí nunca se me va a olvidar en mi vida, cabrón. Nunca en mi vida. Claudio, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y me dio el blon así, yo, ¿qué? ¿Nos vamos a fumar esto, cabrón? Esos tiempos. Guau, cabrón. Y entonces, yo recuerdo una vez que tú hiciste un tolerance break, que yo voy a casa de Willy bien pompeado. ¿Qué es un tolerance break? Cuando sientes que necesitas parar de fumar porque o estás fumando demasiado. Sí, cuando ya la marihuana no te da el efecto que tú acostumbras, pues tienes que comer un break como eso, una semana, dos semanas. Cabrón, y yo voy a casa de Willy bien pompeado. Voy a casa de Willy a fumar. Willy, ¿qué traes esto? No puedo. Mucho, cabrón. En verdad, estoy... Te he quitado ahora mismo. Te he quitado. Bueno, él me tuvo que haber visto la cara de... Sí, sí. De descompuesto. Broken hearted. Bueno, se me acaba de romper el corazón. Mi superhéroe me acaba de decir que no vuela. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Mi superhéroe me acaba de decir que no vuela, cabrón. No puede ser eso. Hasta que no existe. Y tú llegaste y tú llegaste con alguien. Sí, no sé. No sonaste. No me olvidaba. Y tú decís yo, Willy, pero... 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 No entiendo. Y me explicó, ¿no? Cabrón, en verdad, es que pues me siento así, quiero parar un poco. Y yo, pues, lo entendí. Lo prendí solo. No fue que no lo prendí. No, claro, ¿eh? ¡Más pa' mí! Pero me acuerdo siempre, cabrón. ¿Tú has hecho eso varias veces? He parado hasta por dos años. Así. Cuando mi nena nació... Cuando mi nena nació, dos años estuve sin fumar. A mí, cuando yo le digo... Y para el disco también, para el disco también, para el paro también. Yo casi no fumo. Y cuando se lo digo a la gente, la gente no me cree. Yo me imagino que para ti eso debe haber sido bien difícil. La gente es, ¿qué? No. Y casi te obligan. No, no. Fíjate, es como que... No, que esto no hace sentido. Todo esto ha sido una mentira. Exacto. Se va publicando, cabrón. Cuando de nenes te dicen, Santa Claus no existe. Esa es... Willy no está fumando. No, no, no. Espérate, 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 espérate. No puede ser. Wow. Wow. Arroz con habichuelas. Wow. Espérate. ¿Qué pasó aquí? Y cuando volviste, fue algo... Sí, no. Es mucho más heavy. Como es de cero, casi. Porque las paredes que te dan, los moches que te dan. Pero, cabrón, para que tú entiendas, la marihuana es... A mí, no sé ustedes, pero el primer día es un craving. El primer día, tú puedes tener un... Acho, en verdad, quiero fumar, quiero fumar. Pero después, es más... Es más... Es como psicológico. Es como... No es tanto... Entonces, el día que yo estuve sin fumar, después del primer día, ya, yo entendí que no puedo fumar. Porque se me va a joder eso ahí, se me va a infectar. Exacto. Y pues ya, chileo. Pero no es como el cigarrillo. Cuando yo dejé fumar cigarrillo, yo me enfermé un día. Enfermo de vómito y todo. Sí, sí. ¿Y qué? La nicotina. El vicio de la nicotina. Es la nicotina. El vicio que hacen la nicotina en el cuerpo es corporal. La marihuana es psicológica. O sea, te la pide la mente. Tu cuerpo no te va a pedir marihuana, ¿entiendes? Después de otros días. By the way, tengo que hacer esto porque si no, sé que me voy a olvidar. Hoy, mañana y pasado, se va a estar llevando a cabo el Festival Florece. Que en realidad esto es un evento en donde va a haber artesanos, van a ofrecer seminarios. Puedes votar para el mejor dispensario a través de festivalflorece.com. De hecho, las taquillas están en tiquetera.com. Pero, un jangueo brutal en el Jardín Botánico de Caguas, con el verdadero Mazacote Musical. Va a estar ahí Gomba, Circo, Viva Nativa, Wizoji, Chris Floyd y, por supuesto, Cultura. Ustedes están pasado mañana, el sábado. El sábado, sí. O sea, el 22 de abril. Yo también. ¿Cuánto? Y a audicio, perdón, cabrón. Estoy el sábado. Pero cuando, yo imagino, o sea, ustedes, ¿qué dinámica cambia? Yo imagino que ustedes son unos animales de festivales que han visitado miles, cientos de festivales. ¿Qué hay diferente en un festival versus un concierto? En términos como que del desempeño musical o del repertorio. Siempre, como no todo el mundo viene a verte a ti en los festivales grandes, tú haces como un show más, diríamos, efectivo, como que te tiras los palitos. No es para tu público que te conoce y quiere escuchar las cosas raras. Los shows de festivales siempre son al palo. Es como uno detrás de otro. Cabrón, yo, aquí el fiebrú de festivales es audicio. Y Audi siempre me, es como que, ¿cuándo fue que empezó tu pompeada con los festivales? Mi primer festival fue en el 2011. Lollapalooza. Y tiltié con el primero. Tiltié, yo dije, wow, yo tengo que hacer esto todas las veces que pueda. Y cada vez que me mencionaban un festival nuevo, se le iba. Cabrón, ahorita que estábamos hablando del amigo que se está quedando solo, me acordé que yo fui a un festival en Colombia que se llama Estéreo Picnic, que en una de las carpas, cabrón, había un área para tú entrar y las paredes y el piso tenían una vibración para que la gente solda pudiera sentir lo que estaba pasando. ¡Uy, la música! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Inclusivo a los soldos de esa manera. Cuando tú te sentías, el piso vibraba. Y entonces tú podías como que hasta bailar sintiendo el piso porque estás sintiendo lo que está pasando. Tú sentías las paredes, tocaban las paredes y las paredes vibraban. ¡Diablo, cabrón! Sí. Estéreo Picnic en Colombia. Ahí yo vi a Snoop Dogg, ahí lo vi a lavar más shake y me pasó lo que te pasó a ti con Bernaboy. Estaba volando en canto y hasta lloré. ¡Diablo! ¡Qué cabrón está esto! Ese festival está bien, cabrón, el Estéreo Picnic. ¿Dónde es ese? Y en Lola también. Nosotros lo hemos hecho casi dos. Y bueno, eso sí, aquí nunca hemos tocado en el Jardín Botánico. Es la primera vez. Estamos confiados por eso también. Sí, es un lugar muy cool. Sí, definitivamente el venue es algo especial. Y en casa, ya nosotros no tocamos tanto aquí, gente. Antes nosotros tocábamos más en las patronales y algunas cosas. Nosotros ahora... ¿Cuáles eran las mejores patronales? ¡Diablo! Las de Calleí. Las de Calleí. Las de Calleí y las de Fajardo. Las de Fajardo siempre tocábamos. Luquillo. Las de la Plaza de Luquillo estaban en curta. Yo los vi a ustedes una vez en Ponce. No era una fiesta. Fue un evento. Debe haber sido alguna cerveza. Pero yo me acuerdo haber estado volando. O sea, diciendo, anda pa'l carajo. Esto es un masacote musical. Tan hijo de puta. En la Justa puede ser. Quizás fue al frente de lo que antes era Ben Belé. Yo creo que fue a la Justa. Y, cabrón, yo fui un día rando a Ponce. Es como que, cabrón, cultura está aquí. Es más, ¿sabes qué? Yo les tengo una pregunta. ¿En una calle a Serra? Sí, sí, sí. Habían guardias cercanas. Es como que un lugar... Ah, frente a Lupita. Ah, frente a Lupita. Eso mismo. De Fufi. Eso mismo. Frente a Lupita, cabrón. Buenísimo. Este... ¿Cuál fue la primera colaboración que ustedes tuvieron con Reggaetonero? ¿Fue EdiDi? ¿Verdad? EdiDi, fue Edi. Sí, sí, es verdad. De hecho, EdiDi... Y esa fue la primera vez que entrábamos al estudio. ¿Cómo que la primera vez que entrábamos? Que grabamos una canción. La primera vez que hicimos un tema. Grabado. Grabado así por nosotros. O sea, habíamos hecho como una pre-pro en un estudio de un panita, pero oficialmente en un estudio real. Así fue con EdiDi. ¿Y qué estudio fue? Eh... Se llamaba Telesound. Telesound. Que ya no existe. Ya no existe ese estudio. ¿Dónde está ahora mismo Freshmark de Ato Rey? Ajá, ajá. Ahí había un estudio. Ese mismo lugar. Era un estudio legendario. Grabaron un montón de masacotes de salsa especialmente. Y en aquel entonces, ese junte con EdiDi, con una banda de reggaetonero, eso era raro. Eso era como... Una cosa súper loca. Yo te voy a hablar de fan. Ajá. Yo te voy a hablar de fan porque yo en ese momento era un nene y eso no había pasado. Y de momento tienes a EdiDi, uno de los top raperos de Puerto Rico, elite. En ese momento Edi, y todavía el sol de hoy para mí, uno de los mejores raperos que ha dado Puerto Rico, presenta a Cultura Profética una banda de reggae. Que la norma en el reggae era jamarquino. Nosotros no había... Yo, en lo personal, no había pasado. Todavía en Puerto Rico no había una banda de reggae que había renombrado así tanto. O sea, que fuese así y grande. Willy tenía los dreadlocks hasta el piso. Toda esta gente se veían bien rastas. El yo estaba más gordito también. Ajá. Anda pa'l carajo. Este, cabrón, entonces tú veías este video y tú decías, cabrón, guau, qué carajo es esto. Esta gente existe. Clic inmediatamente porque ya tú vas a ver dondequiera que tú escuchabas. Cultura Profética. Wow, ¿dónde es, dónde es, dónde es, dónde es? Hasta que uno los encontraba porque entonces en ese momento era una búsqueda personal. No es que tú podías entrar a tu teléfono, a meterte en Google y poner Cultura Profética. Pam, play. Alexa, toca Cultura Profética. Eso no era así, cabrón. Había que salir a buscarlos. A ver dónde tocaban. Sí, había otros tiempos. Fueron otros tiempos. O sea, ¿hubo cassettes de Cultura? Sí, claro. Hubo cassettes. Pero no de pirateo. Ajá, no, no. Sí, que tú podías comprar el cassette. ¿Te podías comprar? De los primeros tres. De los primeros tres. Ah, pero yo tengo CD. Sí, yo siempre obtuve CD. Yo en casa tengo una cajita de cassettes de Cultura en Vivo, el primero, el que es rojo. Ajá, es rojo. Yo tengo todo eso, sí. Yo tengo CD guardado todavía. Y entonces la dos, la dos, ¿eh? Pero ese disco está bellazgo. ¿Ya están todos en iTunes y en Spotify? ¿Todos, todos? Sí. Recuerdo que hubo una cosa. Sí, 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 están todos. Sí, están todos. Está todo arriba. Había una dinámica de, obviamente esto es una cultura más del disco, pero en el cassette, ¿ustedes consideran como que esto va a estar en el lado B a la hora de grabar un disco? Como que no somos para el lado B. Yo creo que no sé si teníamos esa conciencia. No, porque ya va el tiempo en que nosotros estamos haciendo esto. El estándar era el CD. Ya estaba el CD. Lo que caía en el lado B era por tiempo. Sí, la segunda mitad. Ah, lo que cabía, lo que cabía, sí. Pero cuando uno, definitivamente, cuando uno va a hacer un disco, eso se toma en cuenta. Más que nada, el mood completo. Y yo pienso que hoy. Desde el principio al final, no por lados, ya. Hoy esa opción es viable. Como creativo, tú tienes la opción de hacer un disco que tenga lado A, lado B y que ambos lados tengan una vuelta porque ya eso pasó. Yo no pienso que lo que pasó, ya pasó, pues tú lo puedes volver a ejecutar. Es como tú lo ejecutas. Tyler's the Creator, ¿lo llegaste a ver? No. ¿Él estuvo? ¿Cuándo estuvo? ¿El sábado que te quedaste? Cabrón, no sé. Yo vi, te voy a decir a quiénes yo vi, a Blink. ¿Viste a Blink, Juan Eri tú? Vi a Blink. Película. Cabrón, sí. Nostálgico totalmente. Cabrón, y paralizaron el festival. No, claro, Blink, Juan Eri tú, cabrón. Esa gente no tocó hace 20 años. Y Travis, me imagino que lo que me dio fue. En verdad, Travi es una película. Es bien loco como atrae la visión estando atrás. Le dan un solo a él, así tipo... Sí, él es súper presente. ¿Cómo es que se llamaba el de Pamela Anderson? Que daba vuelta. Tomilí, Tomilí. Daba vuelta, cabrón. Eso sí que estaba bien loco. Esta generación no sé si entendería eso. Un baterista dando una vuelta a Triciste así en el medio del escenario. Cabrón. Iron Maiden no son que tienen como un monstruo que entra. Eddie, Eddie, Eddie se llama el monstruo. Que es el monstruo de las carátulas de ellos. Cabrón. Eso a mí me daba. Yo te voy a decir algo. Yo digo, Juan, provecho. Yo invito... Yo me acuerdo ir a tiendas de Specs o whatever y distraerme como que voy a ver las carátulas de Iron Maiden. Anda pa'l carajo. Y daban miedo, cabrón. Y eran un mundo. O sea, tú te podías ir en un... Y ese era como un personaje en las canciones, yo creo. Eddie. Sí. Era... O sea, es como el alter ego, yo creo, del grupo. Ah, del grupo. Ajá. El ícono del grupo. Yo, de verdad, cochera, cabrón. Ahorita tengo la fiebre de hablar del festival porque vengo de allí y no soy... Yo no soy Audi. O sea, esto ha ido un cojón de mierda. O sea, yo he ido al Ultra de Miami y a uno en... Aquí he ido a parles de jangueos y a New Orleans Jazz Fest. Y ahí ve a Steel Pulse, de hecho. Uh, nice. Ustedes son como que la... Cabrón, esto es una mierda de preguntas, pero la tengo que hacer. Como que en el circuito son como... No lo canceles antes, mano. Es como un cojón de reggae. Como que las bandas, toda la Israel, Steel Pulse, ¿todas se conocen? Más o menos. Yo creo que sí. Porque hay festivales que son de reggae. Como que en Miami hay uno... ¿Cómo es que se llama el de Miami que es de los Marley? De los Marley. Hay uno en Miami que es de los Marley. Que, cabrón, si tú vas a ese festival es para arrebatarte. Pero heavy porque eso es dope y reggae. Pero por ahí para abajo, cabrón, desde por la tarde hasta por la noche. Porque Coachella es variado. Y tú inclusive vas a ver música de Japón, de Arabia, de otras partes del mundo que tú no sabes ni que existían. Pero cuando es un festival de un solo género, como en ese caso, es reggae. Y ahí ese es el género de ellos envueltos ahí. Obviamente, tú como género también eres fanático de una gente que te cruzas con ellos y es emocionante verlos. Pero para mí es cool. Hay un festival aquí al lado de nosotros en RD, el de Presidente. En esa tarima de RD, el festival de Presidente, se ha atrepado Justin Timberlake, Madonna. En ese festival. Ese festival es un festival gigante también. Gigante de miles de personas increíbles. ¿Qué es lo más lejos? ¿Qué es lo más? Un viaje, cabrón, porque una de las películas de yo creo del público en general es como que, diablo, viajar con tu banda, irte de tour. Pero en verdad está cabrón. Me imagino que hay un montón de lados complicados. ¿Cuál es el sitio más lejos que ustedes digan? Ya lo estamos tocando aquí, puñeta. Es que depende porque, o sea, hemos ido a Europa, ¿verdad? Y América Latina mayormente. Pero los viajes lejos que se han sentido es como que San Juan, Argentina. Que nos fuimos en Guagua, de estas que tienen como que cama medio... Ah, de verdad, como un tour. Un tour bus. Un tour bus. San Juan, Argentina. Sí, horas así, no me acuerdo. Un montón de horas. Cosas así. Esos viajes son locos. Y llegas a tocar a lugares raros que como que la gente está conociéndote. Eso o ahora que fuimos... A Irlanda. A Dublín. En Dublín. Fue como, ¿qué es esto? Y para mi sorpresa, el aire se sentía bien limpio. No sé si es el arrebato, pero el aire se sentía bien limpio. En Irlanda. En Irlanda. Y la gente era bien cool. O sea, tú entrabas a un pop y todo el mundo te recibía como si estuvieras en Nahuahu, comprando pastelillos. Pero la gente era ahí, papi. O sea, llegamos a dar una cerveza así. Sí, claro. Sí, súper cool. Hablan bien. Hablo, papi. Llegado, la experiencia completa. Entonces, la experiencia. Y andaba con los pez mágicos, que ya tú sabes que... Y cuando tú estás allí, entre una canción y otra, tú hablas español. O sea, el espectáculo me imagino que es más cuidadoso en términos de la manera en la que tú te comunicas con el público. No, efectivamente, en esos lugares siempre estaban llenos de latinos. Pero también hay personas de cada país o de otros países que están ahí. Y sí, a veces uno habla en inglés. No sé. En Amsterdam había mucho local. Casi todos eran parejas. Era bien loco. Sí, sí. Eran como... El venezolano se casó venezolana. Estaba con alguien de donde estaban y pues tú veías ahí como que el mix de... ¿Y cuando estuvieron en Amsterdam fue que grabaron solo un eco? El video, sí. ¿Que eso fue cuándo? La canción esta cabrona me gusta con corres. ¡Hija de puta! Me encanta el tema. Me encanta, me encanta. Está cabrón. ¿Eso fue a mitad de un tour o...? El tema se vino desarrollando desde antes. Pero en medio del tour aprovechamos unos días que cuadraban para estar más en Amsterdam y hacer el video ahí. Hicimos el video los dos días antes del show. ¿Cuándo fue eso? ¿Eso fue de qué? ¿Octubre? 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 Una cosa así. ¿Octubre, sí, octubre? ¿Octubre? Y grabar el video. ¿Octubre? 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 Como que un día, me imagino que un día, pues la producción a veces se complica. ¿Es fun hacer el video? Sí. Está en fucking Amsterdam. Sí, hacía un frío cabrón. Hacía un frío de mente. Y como que el vestuario que escogieron no era como para el frío como tal. Y eso sí se sentía. No solo yo, los que son de allí. La modelo también estaba congelada ahí. Sí, sí. Yo aquí. ¿Ya te fuiste para allá? Amsterdam nunca he ido. Amsterdam está cabrón. Sí, cabrón. Debemos de ir el Fortuny que viene. Sí, cabrón. Vamos a hacer un viaje así. Fíjate, para el video estábamos teniendo un poco de problema. Vamos a decirle a Borincana que nos pague los pasajes. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que era difícil parar de fumar. Entonces, pues para el video tenemos que vernos un poco más, ¿sabes? Un poquito más, ¿sabes? Despierto. Nada malo, pero pues veníamos en USA. Estábamos ahí, so. Hay que aprovechar. Y era como que cierren, porque eso ahí lo quieren cerrar. O sea, Amsterdam quieren cerrar los coffee shops y todo eso. ¿De verdad? Sí. Es que ellos no necesitan el turismo. Es como que es bastante invasivo. Es como que es invasivo porque en el lugar vive gente, entonces no se sabe comportar. Porque el lugar, cuando tú vas, si tú te adaptas a cómo viven ellos, papi, vas a pasarla cabrón. Pero si vas con tus manías, cabrón, lo que haces es ensuciar. Porque el lugar ya tiene una vibra. Ellos fluyen de una manera. ¿Cómo es que se llama? ¿Es el Red Light District? Es parte de Amsterdam. El Red Light District. Pero es como el vibe de Amsterdam, como tal. Pero esa no es la vuelta de, como que la economía de Amsterdam no es eso, no es el turismo. Y en general, la gente se mueve en bicicleta todo el tiempo. Entonces, el turista siempre está como en el medio ahí, uno mismo. Es como que, espérate, me tengo que hacer al lado. Se te olvida que todo el mundo anda chilling en bicicleta por ahí. Como es un lugar que ve a gente de diferentes partes del mundo. Porque cuando tú vas a Red Light District, tú ves chino, tú ves hindúes, tú ves rusos, tú ves latinos. Ese es el Disney de allí, gente. Ese es el Disney de allí. Ese es el Disney. Que entonces, toda esa gente viene con sus mañas de diferentes países a joderle a los locales. Es como la gente en Viejos San Juan que vive en Viejos San Juan. Y se quejan de las calles de la fiesta. Y se quejan de... Eso mismo. Exactamente eso mismo. Nosotros ocupamos uno ahí que se puso guapo con la seguridad ahí, papu, y el chocó. Cayó así, pero... ¿Qué le pasó? ¿Qué fue? Un tipo todo loco. Estaba como todo guapo. Y el otro lo... Para acá, está. Lo chocó, papi. Así de que... O sea, de uno. Como ping, y cayó. Pero bien rápido llegó los guardias, lo cogieron, se lo llevaron. Están ahí en caballo, cabrón. Ellos te pasan por al lado en caballo. Va a caer caballo gigante al lado tuyo. Y lo que quieren prohibir es que la gente fume públicamente en esa zona. Que puedan vender. Pero si eso no funciona, para el carajo, vamos a cerrar los coffee shop. O que sea dentro del mismo coffee shop o dentro del mismo tu hotel y como que... Y esto está cogiendo tracción, como que esto puede pasar. Sí, y recientemente lo hablamos aquí en una de las noticias de la Mela Verne. Que el gobierno está verificando cómo bajar los disturbios y los ruidos y los problemas que le causan los turistas a los locales. Yo me fui en un viaje porque lo que hoy en día es California, todos estos lugares que están, Denver, atados con la hierba. Eso era Holanda antes solamente. Y era como que, ay, en Holanda existen estos coffee shops. Toda mi vida eso. Yo hubiera pensado que siempre fue un sueño grabar en Holanda. Un video musical. Definitivo. Claro. Ok. No necesariamente ese. Tocar también. O sea, tocar en... Se lo veíamos como tan lejos, como... Diablo. Estaría brutal tocar en Amsterdam. Sí. Y estuvo bien bueno el show. Y se llenó. O sea, estaba paquillado el sitio. Fue como una sorpresa. Fue de los más llenos de esa gira. Un lugar tan lejos que no hablan tus idiomas. De momento tú tocas tus canciones y es como ellas responden. Y como dijo Juan, que ahorita era el público más mixto. Porque casi todo el mundo era como pareja. Siempre. O la muchacha o el hombre eran holandeses. ¿Qué es lo peor de irse de tour? Las amanecías y la... De hecho, las filas de los aviones, de los aeropuertos. Tu osito es baratado. Y hacer una fila sin desayunar. Para entonces cruzar a ver si te da tiempo a desayunar. Antes de montar el tren al avión, porque sabes que los aviones, pues ya no hay comida. ¿Y no perdieron ningún avión? Sí, sí, sí. Hemos perdido, pero por lo general, estamos por ahí ya... O sea, como que ya no la sabemos. Ajá, ya vamos zombis. Igual somos bien profesionales en eso. Casi nunca nos vamos para abajo. Así tan... Una pausa, una pausa. Como, o sea, como que... ¿Dónde está este hombre que no llega? Casi, casi. No, pero o sea... Hay que llegar al aeropuerto a cierta hora. Como que tú no te... En una gira de siete fechas, tú no estás emborrachándote. A la primera noche, porque te quedan cinco países y necesitas energía para hacerla. O sea, hay algo de medio ser deportista en esta... De ser artista también. De cuidarte. De cuidarte. O sea, tienes... Y te cansas de estar pari, pari, pari. Sí, es cuando gira... No, Darío, el escenario... Hay como que tú vas y pruebas... O sea, vamos, tratamos de ir a comer comida cabrona y a tomarnos algo por ahí. Eso sí, ¿entiendes? Pero nos recogemos temprano. El escenario es una pista, cabrón. El escenario cansa. Sí, la gente no tiene idea. Cansa. No hay nada que tocar largo también. Por lo menos dos horas. Eso son dos horas de adrenalina, energía, voz, cabrón. Tocar. Este toca, canta, baila. Hay algo que pasa bien loco, que tú sales de tocar bien tarde. Ya se supone que el avión es a las cinco de la mañana. Y tú dices, ah, pues voy a dormir tres horas. Mano, y pasa algo cuando uno acaba de tocar, que tú tienes la adrenalina encendida. No puedes dormir. No puedes dormir y sabes que tienes tres horas y como que duérmete, Dios mío, y te levantas y es horrible. Esa parte, como que si no tienes como que un día para estar tirado en la cama y amanecerte, sino en el drive ese y tú quieres descansar en la mente, bajar de una tarima es bien, 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 bien costar. Sí, siempre ese día libre es bien necesario, mano. Y dormir en el van, en el bus, en el tour bus, es un back trip. Un poco, pero igual, qué sé yo, viajes que no sean tan largos, más que nada. Que sea descansar nada más ahí. Pero lo hemos tenido que hacer. En Chile ahora estuvo largo, pero estuvo cómodo. Eran butacas, no eran camas la mayoría de las veces. Y estaba chévere, se sentía súper bien. O sea, podía dormir bien. ¿Cuántos son ustedes? Vas como en un first class, vas como en un first class. Sí, sí, incomodísimos. Viajando, somos 20 más o menos. 19, 20. Sí, 19, 20. O sea, que no, viajan 20, cabrón. Sí, somos 20. Somos 20. El problema. Y vamos por ahí, papi, ya tú sabes, arrastrándonos ahí todo el camino, así. Hay que tener el cuero duro. Así como esto, como esto ahora mismo, pero por ahí. Hay que, se bulea. No se bulea con cariño, pero pues... Hay buleo, hay buleo. Tienes que tener el cuero duro porque pues tenemos un personaje aquí que se llama La Hiena. Que, o sea, tienes que cuidarte. Si flaqueas, pues ya tú sabes que te va a tocar. Te va a tocar. Una cosa bien loca, yo pensar, yo me he ido de gira un mes haciendo shows de comedia o he estado dos meses. Pero soy yo, Idel, quizás alguien más, tres personas. Pero el problema de ustedes es que en realidad es un carnaval. Ustedes son 20, cabrón. Como que, ¿qué vas a hacer? Vamos, vamos pa... Si yo digo vamos pa' la barra, somos cuatro. Ustedes son 20, cabrón. Eso hace más complicado. Pa' comer es un lío. No, 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 y hay mucho, o sea, los técnicos, ellos están, ellos son los más jodidos porque ellos tienen que ir primero al venue, montar. Muchas veces cuando tenemos que hacer pruebas de sonido es viajar, o sea, tocaste, viajaste, llegaste al otro lado para hacer pruebas de sonido y tocar por la noche para viajar de nuevo, para hacer lo mismo. Es bien heavy. Y ellos nos han, pues, nos han ahorrado el hecho de hacer pruebas de sonido todas las veces porque ahora viajamos con nuestras propias consolas. Y eso hace una diferencia gigante. O sea, tú no tienes que estar horas antes en el venue. No, ajá. Y así, pues, puedes durar un par de fechas de corrido por un par de semanas. Eso es un game changer. Ese aparato es una cosa que cambia el juego. Está la escena ahí y es cuestión de tocar una u otra cosa, ¿verdad? Dependiendo del espacio. Dependiendo del espacio, pero ya más o menos los niveles, tanto los de ellos como los de nosotros, en los in-ears, está todo balanceado. ¿Cuántos años el público más grande? ¿Cien mil, ochenta mil? ¿Ciento veintiséis fue? ¿Ciento veintiséis? ¿Ciento veintiséis en Rocal Parque? Sí. ¿A dónde es eso? Rocal Parque en Colombia, en Bogotá. ¿Colombia? Sí. ¿Ciento veintiséis mil personas? ¿Ciento veintiséis mil? Bueno, que en todos los lugares que ustedes han viajado, ¿dónde ha sido donde más difícil se le ha hecho conseguir llegar? But, bueno, yo no sé. Ya, che. Hay que pensar bien para atrás. Es que al principio era bien al Cobal. En Panamá, por ejemplo, era Pegón. Pegón en Pangola. Ya. Conseguí así como que. Las primeras veces que fuimos, no había, no había, bueno, voy a hacer el chiste, había un cabrón. Sí, cabrón, ya estoy viejo, cabrón. Hubo un cabrón en México que nos dijo, Gacho, le puedo traer un creepy bien cabrón. Y Willy y yo nos emocionamos bien cabrón. Y el tipo, yo por la noche con una pangola se cae. Sí, cabrón. Y yo, mira este cabrón, diablo, que está bien bueno este creepy, ¿verdad, cabrón? Quizás para él eso era lo más cabrón. Claro. Nos lo dimos igual y era una jibarita, pero al principio fue como que medio tricky. Y ya después hicimos amistades allí y ya mucha gente de la producción, pues ya sabe, eso es como parte de un recibimiento, ¿verdad? Como un protocolo, pero igual, nada, eso siempre la gente ya es algo automático. Ya es algo automático que era lo que tú decías ahorita, que ya la gente te ve y automáticamente, coño, ¿te quieres dar algo conmigo? Como que ya es un approach ya común, ¿entiendes? Como que ya... Es como saber qué cultura va a tocar. Como que a la que tú sabes qué cultura va a tocar, inmediatamente el segundo pensamiento es... ¿Quién va a comprar? Tengo que ir a capiar, tengo que llamar a ver con quién voy a ir al concierto para ver... Yo he estado dos horas corridas fumando en el público mientras ellos tocan. Sin parar, te lo creo, 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 te lo creo. Qué duro, guau. Fácil, yo recuerdo que la nota más cabrona que yo tuve fue el anfit que ustedes simularon... La montaña, el diario, el concepto de diario. Y nosotros éramos doce así y todos nosotros, yo fui el menos philly que llevé, yo llevé cuatro. Ahí había gente con ocho, diez philly, todo así en fila. Ahora pegamos a fumar desde antes que empezara el concierto, empezó el concierto nosotros sin parar de fumar. Fue el día de la... Yo le he contado aquí, el de la piña colada. Fijamos los doce con piña colada. Pero todos nos fuimos en pálida, todos, todos. Entonces era como que el chiste, mira, 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 se cayó, se cayó. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cóbalo, cábalo! Cuando tú te levantabas, estaba todo el coro encima tuyo. Hasta que me tocó a mí, cabrón. Yo vi los colores del episodio de Romero Simpson. Así, los colores, todo, cabrón. La nota cabrona. Y el público viniendo de poco a poco. Aterrizando hasta que llegué, cabrón. ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy en el concierto! ¿Qué nota? Mescalina. Muchachos, no, eso es que, cabrón, yo no sé ni cuántas hierbas. Entonces era hierba de cacerío, ¿entiendes? Que tú no sabías nada. Esto no era de que indica, sativa, híbrida. ¿Qué es lo que había? Guabacush, que ahorita nos dieron algo. ¿Huele esto? ¿Qué es guabacush? Huele. ¡Ea, guaba! No era que era eso, cabrón. Era lo que apareciera para fumar. Eso que nosotros tampoco sabíamos que nos estábamos fumando. Además de eso, casi todo, como esa hierba tampoco tiene este sabor, cuando la hierba sabe rica. Y a mí me gustan los papelitos porque en los papelitos tú puedes probar la marihuana bien, el sabor. Y tú le coges el gustito a eso. Hay quien me preguntó que por qué cambié de blond a papers. Eso es uno de los factores. Dos, el blond es pesado al pecho. El blond te coge el pecho y te lo exprime y tú sientes el pecho apretado y tú sientes el torque del tabaco del blond. Sí, del tabaco ahí quemando, claro. Tú sientes el torque. Lo que pasa es que como estás acostumbrado al blond y al blond rap, pues tú no sientes ya, piensas que es normal para la que lo sustituye y te da un blond. Tú sientes el torque. Y ese concierto, eso fue de blones, pero blones, pero mira, blones. Y cuando ustedes hacen lo de que no hay una necesidad de ir horas antes como antes de hacer check-in, ha habido, o sea, hay algo favorecido en términos de tamaño. Como que, por ejemplo, cabrón, yo he ido a eventos en donde, cabrón, mala mía, cochele este fucking fin de semana. Si tú no estabas dentro del, mala mía, si tú no estabas dentro como del cono del sonido, no se escuchaba alto. Y lo que pienso es, cabrón, al final, cualquier mierda que es un culo. Hay algo así como que de, oye, aquí, aquel sitio hay que llegar temprano para hacer un soundcheck más detenido. Sí, en ciertos lugares, es que lo hablábamos en medios. No es que nunca hacemos pruebas, es que escogemos las totalmente necesarias. Y Guachela es un venue que las tarimas son gigantescas. Siempre va a haber un límite del sonido. Ha habido festivales que no hemos podido hacer pruebas. Y llegas a una cosa nueva, con consola nueva, con todo. Llegas a un light check ahí. Te presentas y todavía estás conectando la vaina. ¿Y cuántas canciones te tardas como que, ok, ya estamos? Se acabó el show y fue como que, diálogo, ¿qué pasó ahí? Ok. En el Lola estuvo bien alcohó, amigo. ¿Cómo fue? Es que empezamos, 15 minutos tarde se retrasó el grupo anterior. Y cuando tocamos, el bajo llevaba todo ese tiempo, esos 15 minutos, frente al sol. El tuyo. En la tarima. Yo no lo sabía, no me he dado cuenta. Estaba ahí. Y cuando fui a tocar, no afinaba. Wow. Nada. Y yo estoy, o sea, yo me di cuenta, se supone que yo lo agarro y se está... Afinado. Como se supone, ¿entiendes? Entonces, empiezo a cantar y a tocar y es como que anda pa'l carajo, ¿qué? ¿Y qué es? Que el sol estira las cuerdas. Sí. Ok. Entonces, ¿sabes? Se ponen flácidas. Y blandas. Bro, ¿sabes? Yo estaba tratando de saber, como que entender para dónde era, que había que afinar, cuál era la cuerdas. Mientras estás tocando y cantando. Eso, paré de tocar y traté, traté, volví, me lo quité, seguí cantando para que no se cayera la cosa porque el tiempo está corriendo, es una hora y ya. Ajá, ajá, ajá. Y, pues, ¿sabes? Una canción menos, una canción menor. Era bien importante eso. Todo el mundo compensando. El técnico ahí tratando de verlo. Se llevan el bajo, vuelven, me lo dan y cuando me lo dan de nuevo todavía no estaba afinado. Y después me dan otro. Que no era mío. Que no era mío. De otra banda. Ajá, que es de un pana de Frido que estaba viajando con nosotros y es friendless, no tiene los metales que dividen, ¿verdad? Las notas. Ajá, los trastes. Los trastes. Y, pues, yo puedo tocar friendless, pero estoy tocando un bajo con dimensiones diferentes al mío, tratando de conectarme para cantar en un festival con cincuenta y pico de mil personas. Tú me entiendes ahí, todo a la vez, ¿sabes? Claro, cincuenta mil personas es un cabrón. No, nunca ha pensado. Una locera. Lo más cabrón es que justo antes de nosotros tocar, nosotros conocimos al cantante de James Addiction, que es el fundador del festival ahí, a Peripheral. O sea, el hombre estaba ahí y nada, lo conocimos, vino, nos saludó. Pero él quería ver la banda porque el sobrino de él es DJ y es bien fan. You gotta see this guy, you gotta... No, él literalmente dijo, I came here, o sea, Pavel, the best Latin reggae band in the world. Peripheral deal. Peripheral deal. Y nosotros así como que, ah sí, porque me dice él, ahí yo traigo, wow. Qué cabrón. Y salimos, perdón, y salimos a tocar y pasa esto. Esto está en YouTube, tú puedes buscar ese show de nosotros. No lo busquen, mano. Después, en verdad, sabes que después como que la jodienda fue que como que salimos a flote. A mí lo que me gusta de eso, que yo sé que a Uri no le gusta, pero se ve el stroll, se ve todo lo que él te contó, ¿verdad? Lo que él contó ahorita de todo ese momento. Y como pasa todo el rato y empezamos a conectar con la gente y de momento se convierte en un show bien cabrón. Y el sonido está bueno, o sea, había un público... La gente estaba increíble. En verdad, el show de este hijueputa. Sí, 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 sí. ¿El bajo te lo...? Sobrevivimos. ¿O tú tocaste con él? No, toqué un rato con él y después me devolvieron el mío y ya estaba. Ya estaba previo. ¿Tú nunca has pensado en abandonar el bajo y solamente concentrarte en...? Lo hacemos un poco, Omar me ayuda, Omar toca un par de canciones en el bajo y así yo puedo soltarme más y fluir. ¿Y prefieres eso? Sí y no, porque amo tocar el bajo. El bajo lleva como que una... Es como que la pega entre todos. Yo siento. Pero ¿hay algún ejemplo de una canción que tú grabaste y grabaste el audio primero? O sea, digo, me imagino que esto quizás nunca pasa porque se ensaya y ustedes la hacen, pero no sé. Y después grabaste el bajo y no podías cantarla porque el bajo era muy complicado. Siempre tengo que practicar las par para lograrlas. Y es lo que es buena pregunta. Muchas veces la grabamos. Sí, es verdad. Sí, muchas veces la grabamos y me toma un tiempo después poder lograrlas, las dos cosas. ¡Te pillaste, cabrón! Sí, claro. El cabrón hace unas súper líneas ahí para mí. En las dos, en las dos. En vueltas. Unas barras cabronas y una línea y después vamos a hacer esto. ¿Qué ejemplo hay de eso? Un montón. O sea, por ejemplo, hay muchas que he grabado y termina tocando a la Omar, en verdad. Claro, sí, pero por ejemplo hay una que a mí me gusta mucho que es En la oscuridad, que es bastante sencillo, pero el flow es bien específico. Creo que sí, que la estamos haciendo. Sí, sí, sí. Y hay otra de La dulzura, Me faltabas tú, que es un cover, pero es como un match-up entre una canción de Tito Rodríguez con una de D'Angelo. Entonces, esa línea de bajo es como un grupo muy, muy pesado y eso sí que yo no... O sea, no he intentado ni siquiera hacer las dos cosas a la vez. Sí, sí. Como que de una dije, mano, por favor, quiero que toque el bajo para yo poder cantarlo. ¿Pero cuándo supiste eso? ¿Redactando la letra? No, no. O sea, a la que grabé el tema, elaboré una línea de bajo así que yo sabía que no iba a poder hacer las dos cosas a la vez. ¿Entiendes? Como que quizás lo puedo hacer, pero no lo quiero ni intentar. ¿Por qué? Pero tú sabes algo cabrón, corillo. Las bandas tienen estos problemas. Esto es un problema de banda, cabrón. Esto es tocar un instrumento, cabrón. Esto es... Festival florece, chorro de huele bicho, cabrón. En verdad, hay que celebrar esto. Mira, tengo un problema. ¿Qué pasó? Me inventé una línea de bajo que está muy dura para lo que acabo de escribir. Vamos a resolver este problema. Vamos a hacer así que se jode. Que resuelvo mal. Cabrón, hoy es 420. Cabrón, yo quiero que Sengo venga para acá. Yo le dije a Sengo, cabrón, venga un momento, por favor. Yo le dije, cabrón, quiero algo 420. Quiero que traigan cosas. Y que va a ir a ver. No me ha usado una puñeta. Yo estoy volando en canto. Pero, Sengo... ¿Qué es esto que va a ofrecer? No, no, no. Yo no quiero más. Yo no quiero más. ¿Qué es esto? Esto es una pipa. Miren. De Brasil. Se llama Genius Pipe. Es una pipa para que uno consuma, uno le echa aquí el cannabis y nada es por aquí. Pero se retiene todos los negativos que le lleva a la garganta y fuma bien clean. No, yo se lo digo a Uwin. ¿Qué fue lo que pasó? Uwin viene y dice, ah, sí, se nota, pero eso es todo bien asqueroso ahí. Y dice, cabrón, esto lo uso yo todos los días. Le puse una mallita nueva. Si la quieren entrar, ahí están. Están las bongas allí también, que son de uso diario. Cabrón, en realidad, yo quería que Sengo viniera para que ustedes vean esto, cabrón. Vas a entender tanto quién es Sengo cuando veas esto. Ajá, esto. Pues yo traje mis accesorios diarios. Las pipas, las bongas y este, pues, es más que uso. Porque a mí me gusta el gaming. Entonces, yo me pongo esto aquí, miren. Pongo aquí. Estoy matando cabrones online y hago nada. ¡Buen provecho, muchachos! Anda, papá. Ya, no, está buenísimo. Tú sabes en lo que yo pensé. Hay ciertos tipos de shows. Gracias, Sengo. Que tienen la armónica. Como en un... Sí. En una especie de stand. Como el stand del micrófono, pero el stand de la armónica. Yo me decía, este tipo sabe con cojones. Así es que se imagina la gente que yo ensayo. Con uno de esos stand, pero con un par de pollos ahí. Agarrabo. Señores. No es para tanto, no es para tanto. Happy for 20. Yo, ahí hay una... Gracias al Corillo de Borincana. Gracias a Sengo. Gracias a Gubin. Gracias a Audi. Gracias al oro ese. Yo no sé qué puñeta. Ya, 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 sí, papi. Este es otro. Ese estuvo bien bueno. Este es otro. Quiero recordarle al Corillo. Este sábado va a estar Cultura en el Festival Flores. Pero, en realidad, hoy 20, mañana 21. Y el sábado 22, Cultura Profética. Circo, Gomba, Viva Nativa, Huizoyí, Chris Floyd. Mucho más. No se lo pierdan. Boletos en tiquetera.com. Happy for 20. Este domingo no va a haber episodio. Dice que me estaba preguntando, ¿no? Pero si tiene episodio 420 es domingo, ¿no? Podríamos hacer uno, maybe. O podríamos no. Nos vemos el domingo que viene. Los queremos. Nos vemos en el Festival Flores. Se los amo. Hasta la próxima. ¡Suave Corillo! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.